Muchas gracias compañeros, muy buenas tardes. Nos acompaña en estos momentos el abogado Marco Celaya y nos opinará acerca de la inseguridad nacional que prevalece actualmente en nuestro país donde numerosas muertes se dan a diario. Su punto de vista sobre esto, abogado, ¿cree usted que esté fallando en las estrategias de seguridad del actual gobierno? Bueno, nosotros lamentamos que se esté incrementando las muertes de hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas en nuestro país. Lo hemos visto en los últimos años, pero lamentablemente, tal como usted muy bien lo apunta, se ha incrementado en los últimos días y vemos ya casi como normal, y eso es peligroso. El pueblo hondureño lo vemos casi como normal, que diga una masacre en Villanueva, una masacre en San Pedro Sula, una masacre en la zona noroccidental del país, y así sucesivamente podemos seguir enumerando este tipo de hechos que están enlutando el pueblo hondureño y más allá de eso, generando miedo en la población. Y es por eso que vemos esas caravanas de jóvenes promesas en nuestro país, profesionales, prácticamente universitarios, que pueden generar desarrollo a las poblaciones a las que ellos pertenecen. Sin embargo, a esas altas inseguridades que nos estamos enfrentando, los jóvenes tratan de huir prácticamente de nuestro país, haciendo esas grandes caravanas, y nosotros hacemos un llamado a las autoridades que busquen los mecanismos necesarios. Si bien es cierto, recientemente han tomado posesión de buscar algo, pero ellos cuentan con la experiencia y con el compromiso de hacer las cosas de la mejor manera por el bien del país. No tenemos que dar más excusas, lo que necesitamos es respuestas. La respuesta es dar seguridad, no estar cuidando casas de políticos y empresarios a costa del pueblo hondureño. Hay muchos policías, nosotros hacemos un llamado al secretario de Seguridad, al general en retiro Sabillón, que hago un recuento de cuántos elementos de la Policía Nacional andan cuidando, reguardando las casas, las propiedades de las familias de políticos que son posiblemente de tercera, cuarta, hasta quinta categoría, y eso no es posible. Necesitamos que estos policías estén al cuidado de los bienes y del pueblo hondureño, y por eso se les paga. Es ahí donde nosotros hacemos un llamado a la atención, que necesitamos un alto ya, generar esa confianza en el pueblo hondureño para que se genere seguridad, y la seguridad lo que genera es inversión nacional e internacional. Hay dos tipos de situaciones que deben de orientar los que nos dirigen. Seguridad en las personas y en los bienes, seguridad jurídica en las propiedades, y más allá de eso, fortalecer las instituciones y un verdadero Estado de Derecho para que exista crecimiento, porque de no ser estos elementos, seguiremos en esas listas, que lamentablemente estamos en los últimos números, como siempre, somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, somos el país que está más atrasado en educación, hemos retrocedido en pandemia a puntos importantes en educación, y creemos que toda esta situación lo que va a conllevar es que Honduras no crezca en los puntos que se requieren para que todas las personas que estamos involucradas como actores en la sociedad hondureña, demos lo mejor de cada uno de nosotros, por el bien del país y por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, porque aquí vivimos, aquí nacimos y aquí queremos morir. Bien, y a propósito, usted mencionaba algo sobre las policías, está recordando bienes o incluso a los mismos políticos, sin embargo la población queda exenta de esta seguridad, y precisamente se dan muchos asaltos, se matan a las personas, ya está prácticamente descontrolado esto, ¿cree usted que se cometió un error al mandar a los militares, o quitarle la función a los militares? Antes se miraba mucha participación de ellos en las calles, ahora prácticamente han quedado abandonados. Lo que pasa es que los policías no estaban debidamente preparados para brindar seguridad ni a las personas ni a los bienes. La formación que tiene un militar es distinta, es proteger la frontera, los bosques, proteger la alternabilidad en cuanto a la titularidad del poder ejecutivo y los demás poderes del Estado, eso es lo que debe hacer el Ejército Nacional, y eso es un mandato constitucional, y también lo incluye su ley interna, como es la ley de las Fuerzas Armadas. Nosotros creemos que debe de contribuir de otra forma, como dicen zapateros a sus zapatos, resguardar bosques, resguardar las fronteras, resguardar la seguridad aérea, marítima, terrestre, desde otras perspectivas, y dejémosle la seguridad de los bienes y de las personas a los que realmente están formados, y los que están formados son los policías, los policías son los que están debidamente capacitados para darle esa seguridad al pueblo hondureño, y lo vemos cuando somos requeridos por una autoridad policial, lo hacen con todo el respeto debido y garantizando los derechos humanos a cualquier ciudadano que es requerido por la autoridad competente, no así en su momento con las fuerzas militares que desconocían totalmente cuál es la actividad y el rol que debe desempeñar un policía. Es ahí que eso era nada más una forma intimidante de ver ese montón de patrullas que lo que hacían era andar gastando los presupuestos en esas patrullas para arriba y para abajo y al final no tenían ningún tipo de resultado. Fortalezcamos la policía, démosle el voto de confianza, busquemos los mecanismos necesarios para generar otros espacios como la policía comunitaria, me parece que eso es un buen proyecto, socialicémoslo, y el resultado yo le podría decir que un futuro no lejano va a ser positivo porque quien más conoce la población es el que está en contacto directo. Aquí nadie conoce a ningún policía, pero si el policía está atento y presto a lo que está sucediendo en su barrio o colonia, créanme que va a ser positivo el resultado que va a obtener en un corto plazo. Muchísimas gracias, abogado Marco Zelaya, por esa importante opinión en relación a este tema. Acompañeros, con esta información regresamos con ustedes a Centro de Noticias GoTv. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!